¿Qué es el Kichuismo? Bueno, doctorcitos, el día de hoy abordaremos 10 minutos para el cerro al chile. Hoy te traemos la siguiente pregunta. Ejemplos de Kichuismo son A. Cacique, Canoa B. Huracán, Canguil C. Chuya, Chapa D. Todos los anteriores La respuesta correcta es la D, ya que cada una de las palabras que fueron mencionadas corresponden a estos kichuismos o préstamos que se han adaptado a nuestro español cotidiano. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte.